Hola chicos, soy Daniela Bell, estoy estudiando música y composición, voy en mi segundo año. Participé del programa The Voice Chile y fue una experiencia fantástica. Aprendí mucho, conocí a muchas personas y me llené de la música. Siento que la universidad te entrega herramientas para desenvolverte en ese ambiente, para desenvolverte en un público masivo y ser complementario en verdad. Tener habilidades en cuanto a composición, en cuanto a interpretación, en cuanto a técnica vocal y creo que la universidad me ha ayudado mucho a poder desarrollar eso. Y aplicarlo incluso en The Voice. Estudiar en UNIAC sí me ayudó en el programa, ya que hay términos que yo no conocía antes de entrar a la universidad a estudiar. Entonces me ayudó a entender mejor a las personas que me estaban ayudando a cantar. Entendía lo que era una tercera o una quinta. Entonces ya tener más conocimiento musical siempre es una ventaja, por supuesto. Mi sugerencia para una persona que está pensando en ir a postular a la beca Talento Joven es primero que tenga mucha pasión, que haga lo que realmente la apasiona y ahí va a dar buenos frutos. Y por supuesto que se esfuerce y que dé lo mejor de ella para ver qué porcentaje se puede ganar. Y nos vemos allá, con todas las ganas, con todo el power, porque tienen que ganarse esa beca. Así que nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!